Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puede apoyar nuestro canal haciendo clic en el botón unirse junto al botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. En estos días difíciles que atraviesa Turquía, todos están luchando codo con codo. Los sismos de 7,7 y 7,6 ocurridos en el epicentro de Karaman Maras el 6 de febrero, Adana, Adyaman, Diyarbakr, Gysiantep, Jatey, Jatey, Karaman Maras, Kilis, Mülatya, Osmaniyiyan Lurfa. Después de la catástrofe sísmica que azotó a Turquía, los artistas también están haciendo esfuerzos por las víctimas del terremoto. Algunos pasan la noche en los centros de acopio de ayuda, algunos recogen donaciones, algunos hacen compras para los damnificados, algunos van a la zona del terremoto y tratan de rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Famosos artistas se movilizan a favor de las víctimas del terremoto. Algunos trabajan en centros de ayuda y transportan paquetes, otros organizan campañas de socorro, otros participan activamente en labores de rescate en la zona del terremoto. Todos los equipos de la serie están realizando transmisiones en vivo y organizando una campaña de donación. Para las víctimas del terremoto. Tal vez recuerde que Alíl Ibrahim Ceylan, el actor principal de la serie Manet, dio este tipo de paso recientemente. Alíl Ibrahim Ceylan organizó esta transmisión en vivo con Homer Yi y Shiyu, quien protagonizó la serie. El actor, que se mostró bastante tenso durante la transmisión en vivo, hizo numerosas declaraciones sobre muchos temas. La transmisión en vivo de Omerge Q y Alíl Ibrahim Ceylan es completamente para ellos, a excepción de las donaciones. Se cree que están organizados para responder a las críticas en las redes sociales. Porque durante la transmisión en vivo constantemente decía que nadie cuestione mi sensibilidad en este tema, lo que nos hizo pensar que el actor fue criticado en ese sentido. Más tarde, en nuestra encuesta, se preguntó a ambos jugadores cuánto ayudaban en las redes sociales. Se puede ver que hay muchas críticas y preguntas sobre por qué no compartió el primer día del terremoto. Alíl Ibrahim Ceylan, por su parte, organizó una transmisión en vivo, actuando sobre prejuicios, con las ideas de Homer Yi y Shiyu, su representante y guionista de la nueva película. Una de las que se molestó por este tema fue Nazmi Yilmaz, guionista de la serie Manet. Nazmi Yilmaz estaba muy molesta porque Alíl Ibrahim Ceylan hubiera organizado individualmente la transmisión en vivo en nombre de esta donación. El productor que dijo que un show en vivo que todo el equipo de la serie Manet organizará en conjunto hará más ruido, acusó a Alíl Ibrahim Ceylan de comportamiento irresponsable. Según las denuncias, Alíl Ibrahim Ceylan, muy molesto por estas palabras, reaccionó ante Nazmi Yilmaz. Al afirmar que rescindiría su contrato si fuera necesario, el actor se opuso a Nazmi Yilmaz. ¿Crees que Nazmi Yilmaz tiene razón? Creemos que Alíl Ibrahim Ceylan estaría mejor atendido por un espectáculo de equipo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.